Hola, hola, libros. Segunda vez que grabo este vídeo y es que a mitad de las recomendaciones me he dado cuenta de que no llevaba el micrófono puesto, así que bueno, no pasa nada, lo repito por segunda vez. Como veis por el título, hoy os traigo el book tag del romance porque os quería traer un vídeo relacionado con San Valentín. Muchos me habéis preguntado por libros románticos que regalar en esta fecha, libros románticos que leer en esta fecha, libros románticos que leer durante todo el mes de febrero, así que bueno, no quería defraudaros, así que os voy a traer recomendaciones, pero de una manera diferente. Como sabéis, otros años os he subido tops románticos, tanto al canal, que os lo dejo aquí en la i, como al blog y os lo dejo en la caecita de información. Tenéis los enlaces, ya os digo, ahí lo voy a poder encontrar todos. Y quería traeros recomendaciones de libros románticos, pero de una manera un poquito diferente. Así que he encontrado este book tag por internet que estoy deseando responder, pero voy a responderlo con un cambio y es que todas las premisas de todas las preguntas las voy a recomendar con libros románticos. Así pues mezclamos un book tag con recomendaciones de romántica y hacemos una especie de híbrido. ¿Preparados? Empezamos. Dentro vídeo. Vamos con este book tag del romance. No he encontrado quién lo ha creado, así que créditos a esa persona porque la verdad es que está muy divertido. Y vamos a empezar. Primera pregunta. Miel, ¿libro más dulce que has leído? Me ha costado mucho decidirme porque sabéis que no suelo leer mucha romántica, entonces claro, no tenía tantas opciones como otra persona que lea solo este género. Pero al final me he decantado por Luna 174 de Clara Duarte, un libro que me encantó, que fue mi mejor lectura, si no me equivoco, no en 2020, sino en 2019. Y lo voy a poner no porque el libro sea dulce, que tan bien, sino porque es un libro que tiene un romance que me pareció súper tierno y súper encantador. Y es que Luna, la protagonista, lleva enamorada de Gaia, la misma chica, durante muchísimos años, casi desde que la conoció de niña. La ve como, digamos, su estereotipo de la mujer perfecta. Le parece que es dulce, encantadora, amable, simpática, agradable. Cree que está llena de luz. Y es que Luna tiene una habilidad y es que puede ver el color del alma de las personas y para ella Gaia la tiene de color blanco. Me pareció muy tierno cómo se enamora desde muy pequeña, cómo sabe perfectamente que está enamorada de ella y cree que están hechas la una para la otra, que el destino las va a poner juntas. Y cómo ese romance, pues obviamente, va madurando conforme me pasan los años y ellas crecen. Pero ya os digo, me pareció tan tierno el encuentro entre estas dos niñas y cómo van evolucionando y se va madurando el romance muy, muy a fuego lento. ¿Qué voy a decir este libro en esta premisa? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Cupido, flechazo más rápido que has visto en un libro. Odio el install of, lo sabéis, es probablemente de mis clichés más odiados. Así que me ha costado mucho pensar en un libro romántico que tuviera este cliché porque es el que normalmente te ponen en la sinopsis y yo, en el momento en el que leo, que la tramaba sobre eso, digo next y no suelo coger ese libro. Quizá a lo mejor en mi adolescencia sí que leí más libros que tenían flechazos instantáneos, por ejemplo Crepúsculo con Eduard y con Vela, pero afortunadamente no se me viene a la cabeza ningún install of. Así que voy a dejar vacía esta pregunta, pero por favor, parad un momento el vídeo, responded en los comentarios cuál es el flechazo más instantáneo, más rápido que se os viene a la cabeza directamente sin pensarlo demasiado, porque tengo mucha curiosidad, a ver si es que yo los he olvidado con mi memoria selectiva porque a lo mejor sí que los he leído, pero no me acuerdo. Tercera pregunta. ¿Ambiente que más te gustó para iniciar una relación amorosa? Y aquí lo tenía clarísimo, tenía que ser Fangirl de Rainbow Rowell. Es una historia que me gustó mucho porque parte de una premisa que parece que es básicamente cliché y es que Kat y su gemela empiezan la universidad y deciden por primera vez empezar a tener amigos separados, vidas separadas, con lo cual aunque Rowell lo lleva bastante bien, Kat no tiene esa facilidad que tiene ella para abrirse, para hacer amigos. Así que Kat pasa los días en su habitación encerrada intentando no pisar los sitios comunes más que lo mínimo y necesario. Por ejemplo, no va a la cafetería sino que toma barritas energéticas en su cuarto para intentar superar esa ansiedad social que padece y con la que lleva arrastrando bastantes años, por lo cual su único contacto es Regan, su compañera de habitación y el amigo novio de esta llamado Levi. Me gustó mucho la relación de amistad que se forma, me gustó que vayan pasando los meses y que los tres se vayan conociendo, que se vayan incluyendo sus tramas muy diversas y además muy muy importantes que necesitan tener mucha más visibilidad como es el hecho de la ansiedad social, trastornos alimentarios, el problema del alcoholismo en jóvenes. Y ya os digo, me gustó mucho. Levi es probablemente el personaje que a lo largo de mi vida lectora más tierno, más dulce, más encantador me ha parecido nunca. Es el eterno caballero andante, siempre está ayudándolo, siempre está echando la mano a quien sea, a una madre que su hijo le está dando la tabarra, a un amigo a hacer una mudanza, hasta llevar desde la universidad a su casa a un amigo, aunque ya sabéis las distancias tan amplias que hay en Estados Unidos, desde las universidades hasta donde viven las familias de los alumnos. Ya os digo, me gustó muchísimo, me pareció muy sano, me pareció realmente innovador y relevante y bueno, pues me quedo con este ambiente porque me parece estupendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Pareja romántica qué más te gusta? Y esta pregunta es muy cruel, no me sabría quedar solo con una, pero bueno, me he acabado de encantar dos por dos, he logrado reducirlo a dos de libros románticos, porque he intentado coger romances que me parezcan diferentes, que me parezcan relaciones sanas, que me parezcan, yo que sé, que tengan esa chispa que a mí me enganche y que los shippé muchísimo. Así que me he encantado primero por Lu y Will, de Yo antes de ti. Sabéis que este libro me encantó y si no lo sabéis, bueno, solo tenéis que ver todos los fósitos que hay aquí. Bueno, y aquí abajo, acabo de descubrir que también hay abajo, es una historia que me encantó. Me parece que ambos sacan lo mejor del otro, que son dos personas que se encuentran en un mal momento de su vida y aún así logran intentar ayudar a la otra persona. Me reí mucho, lloré mucho, shippé mucho. Estaba llegando al final y estaba diciendo no, 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 no. Y sabéis que es una historia que me pareció maravillosa, que de hecho me acuerdo que iba en el coche y estaba leyendo cierto pasaje y empecé a llorar desconsolada, pero no estoy hablando de un simple llantito, de unas lagrimitas, no, 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 no. Era un sollozo en plan en condiciones que parecía que me estaba pasando algo y tuve que dejar el libro, lo que me quedaba para mi casa, porque si no no iba a poder disfrutarlo en condiciones, todo el mundo me estaba mirando. Pero ya os digo, me gustó mucho. Pero como siempre digo, es una historia que me encantó, pero que para mí es autoconclusiva, aunque hay libros posteriores. Pero para mí el libro perfecto es este, podéis olvidaros de los siguientes. Al menos es mi opinión, sé que otras personas han disfrutado la secuela y la otra, pero bueno, yo me quedo con yo antes de ti. Y ahora en la otra pareja que shippeo muchísimo y que llevo shippeando durante años, de hecho estuve esperando que llegara el final de esta trilogía porque necesitaba saber qué pasaba con ellos e incluso spameé a la autora al terminar el libro, así que lo siento mucho, Victoria, por haberte spameado un poco, pero bueno, sé que me lo vas a perdonar. Y estoy hablando de Elena y Arshad. La verdad es que es una pareja que al principio, de por sí separados me gustaban, no sabía cómo iban a funcionar juntos, pero me encantaron, me divertí muchísimo con ellos. Tienen esa chispa, esa magia que hacía muchísimo tiempo que no veía en una pareja, que hacía mucho que no shippeaba, que no me emocionaba, que no estaba mordiéndome las uñas para que esa pareja acabara juntas. Este es el Incierto de los Espíritus, es el tercer libro de la trilogía de Elena Lennox, que empieza por La ciudad de las sombras, no es un libro romántico en sí, es histórico, de aventuras, pero la trama romántica tiene un fuerte peso, así que concededme esto porque necesitaba mencionaros a esta pareja. Ya os digo, creo que evoluciona mucho a lo largo de todos los libros, no solo como pareja, sino individualmente también. Y la verdad es que bueno, que os lo recomiendo, sabéis que es una trilogía que me encanta. ¿Relación de amor prohibido que más te guste? Igual que antes he dicho que el Insta Love lo odio, la trama del amor romántico es uno de los pocos clichés que me permitió y es que me gusta mucho. Así que ha sido también muy complicado responder esta pregunta, no sé por qué me meto en estos líos. Al final voy a decantarme por el corazón de la Banshee de Raquel de la Morena. La Banshee es una historia que nos cuenta la vida de Erin, una chica irlandesa de principios del siglo XIX que para salvar la vida de su hermano que está en peligro de morir, hace un trato con una Banshee y se convierte en aprendiz de Banshee. Tiene un año para poder formarse y entre otras cosas una de las condiciones que le ponen es que tiene que endurecer su corazón, que tiene que cortar relaciones con todo el mundo, que tiene que ser objetiva. La cosa es que no se le da muy bien y entonces su tutora le asigna una misión en solitario para ver cómo se desenvuelve. Como os podéis imaginar, si ya le estaba costando cortar relaciones, tener que ir a dar la mala noticia de la muerte de una persona a una familia lo complica aún más, sobre todo si aparece un chico llamado Declan que la vuelve completamente loca y con el que le es muy muy complicado seguir las normas de las Banshees, sabiendo además que el hecho de enamorarse de él conllevará unas consecuencias muy graves y es que no solo no podrá seguir siendo Banshee, sino que morirá. Así que ya os digo, es un amor prohibido que me encantó, que me lo leí en nada de tiempo el libro. Yo no me acuerdo cuánto, no sé si fueron 48 horas. Me encantó tanto que invité al autor a un café literario, estuvimos comentando el libro a más no poder, haciendo spoilers porque necesitábamos hablar de lo mucho que nos había encantado esta historia. Es un libro que recomiendo mucho, sobre todo si os pasa como a mí, que la romántica contemporánea, esa romántica pura, no os guste tanto porque incluye muchos más géneros dentro de este. Tenemos pues obviamente el tema mitológico fantástico de las Banshees, tenemos un poco de aventura, tenemos romance de época, si os gustan los clásicos, pues os va a gustar mucho. Y ya os digo, me quedo con esta pareja, con Erin y con Declan, pero no os voy a decir qué pasa al final, así que tendréis que descubrirlo. La siguiente pregunta habla de la amistad que más te gustó. Y aquí se me vino rápidamente a la cabeza el libro del que os quería hablar y es Tan solo un segundo, de Virginia S. McKenzie. La historia de amor me encantó, la historia de Hannah y Mika, pero uno de los personajes que más me gustó es la mejor amiga de Hannah, Abby, si no me equivoco, que es que es desternillante, es friki como ella sola, es un poco manipuladora porque mueve todo a su antojo, pero siempre con una muy buena intención, siempre quiere ayudar a sus amigos, es capaz de cualquier cosa por la amistad, es súper fan de Harry Potter, súper fan del Señor de los Anillos, no os podéis ni imaginar lo mucho que me reí, me recordaba a mi mejor amiga y bueno, me encantó esa relación de amistad, así que os lo recomiendo, no solo ya por Abby, sino que es que la relación de amistad, que se forma entre los cuatro personajes principales, es increíble, los chistes, las bromas privadas que tienen, la relación de hermanos en muchos casos, es un libro muy muy recomendable, así que echadle un vistazo. Y la última pregunta es, ¿declaración de amor que más te ha gustado? Y aquí no me voy a resistir, voy a mencionar dos declaraciones de amor que me encantan, que me parecen increíbles, me parecen sumamente perfectas, una de ellas os la estaréis imaginando y es que voy a hablar de la declaración de Mr. Darcy, de Orgullo y Prejuicio, pero no la primera declaración, que es probablemente la más conocida, sino la segunda, que me pareció súper bonita, ya sabéis que yo amo a Mr. Darcy, si habéis visto la película Austenland, que va sobre una fanática de Orgullo y Prejuicio, pues rebajad un par de niveles y esa soy yo. Y no os voy a hablar de la declaración, sino que os la voy a leer directamente, y es la siguiente, Parece muy simple, parece muy sencilla, pero si habéis leído la historia entenderéis por qué es tan relevante, por qué es tan diferente a la primera, que digamos que es la más extensa, la oficial, pero por qué es tan significativa y me encanta tanto. Y la segunda de la que os voy a hablar es una perteneciente al libro Príncipe Mecánico, que es el segundo libro de la saga de Cassandra Clare, Los Orígenes, y es una que recuerdo que me marcó muchísimo, no voy a decir que el personaje lo dice, para no hacer spoilers, pero es la siguiente, Soñé lo que tú soñabas, quise lo que tú querías, y luego me di cuenta de que lo que realmente quería era a ti, a la chica que estaba atrás de esas cartas, te amé desde el momento en el que las leí, aún te amo. Bueno, pues después de estas dos declaraciones de amor, creo que podemos dar fin al vídeo, porque no hay un final más perfecto. Si queréis recomendarme libros, si queréis pedirme más sugerencias o recomendaciones, podéis dejar aquí un comentario o mandarme mensajes a las redes sociales, como soléis hacer. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!